Que mi corazón separe Si es que no vuelves Conmigo Que se me cierren los ojos Si no te vuelvo a mirar Que mis oídos se tapen Si no escucho tus palabras Que Dios me deje sin brazos Si no te vuelvo a abrazar Porque si no estás conmigo No tienes razón la vida Y no hay nadie que me aliente A seguir viviendo así Sin ti Sin ti no me importa nada Ni el sol, la luna y las estrellas Ni la inmensidad del mar Y cuando se decida Aquí la voy a esperar Con la bando nonona clave nueva De Max Peraza Porque si no estás conmigo No tienes razón la vida Y no hay nadie que me aliente A seguir viviendo así Sin ti Sin ti no me importa nada Ni el sol, la luna y las estrellas Ni la inmensidad del mar Que mi corazón se pare Si es que no vuelves conmigo